Cansado de que te use de semifar que en un saque de meta te saquen los pedos Y te convierten el gol Así que vamos a ver como evitarlo Y como no fallar así Tanto para que acabe en gol Así que vamos a verlo Hola que tal a todos muy buenas carnales Estamos aquí con un nuevo tutorial O este tipo de tutorial De como sacar de meta Bueno aquí vieron ya saque de meta Aquí ven como la abro, se la doy a Rosy A Josep Rosy, la abro con Vidal La llevo, la llevo, la traslado, se la doy a el Sharawi La abro, la va a sentar, la va a sentar Pero no remata pero acaba rematando Este creo que es Marquisio Pero no le acaba Bueno como hacer esto miren por primera vez Van a checar que estén Miren pueden abrir aquí a la izquierda con este Al centro con este o hasta al fondo con este Bueno mandarla ahí O si no volarla y chinga su madre Ahí a donde caiga el retrasado ese Que tiene cara de pene Y este ponerla ahí Bueno vean como aquí abro Vean como hay 1, 2, 3, 4, 5 para recibir Pueden abrir con el segundo que está acá Que creo que era Pirlo El tercero, el cuarto, el quinto Cualquiera, driblar, hacer lo que quieran Y ahí vean cuanto espacio hay Para del jugador a otro Vean como hay un espacio de Como un espacio, un hueco muy grande entre esos dos Y vean como ya la recibe Marquisio No se quien hace Marquisio La abre con Dish Shiner Y la toca otra vez para O sea pero si vean todo el hueco Que hace cuanto tiempo tengo para pensar la jugada Y Vidal como la abre Para el Shiner Ya vieron esa jugada Que no remata Creo que tenía delantero Pero tenían a Yaya Autobreo No me acuerdo a quien de central Y pues mide casi 2 metros Bueno ahora Vean como aquí La mando Y casi me la ganan Si lo hacen mal Esto no les saldrá Y los agarro Puede ser que los agarren en contragolpe O depende Vean aquí como la quito Y quedo otra vez de frente Vean aquí Aquí es donde les digo que Si lo hacen mal Después de que era un jugador Y se las quitan Y ya no pueden otra vez Jugar hacia delante Pero lo bueno que aquí La recuperé y otra vez Me dan chance de De correr hacia delante Pero otra vez me la quitan Vean aquí Son 2 y medio de fuerza Se lo voy a poner otra vez Perdón Son 2 Son 2 de fuerza Así que Espero que les haya gustado Este tutorial Y nos vemos Hasta la próxima Cuídense Si les gustó por favor Denle like Suscríbanse Y No hay en los comentarios De que les parece Y si les gustaría ver más Sobre esto Así que Bueno Estarles viendo Políticamente Estos videos Y espero que les haya gustado Nos vemos Cuídense Suscríbanse Y hasta la próxima Bye Cuídense Carnales Jair Barrasa Lo tiene Le puede pegar Y le pega un bomboso Formidable La comba Charmamos Qué Ho م Est�le